Salió a la luz el romance entre dos conductores de hoy, se trata de Jorge Cañas y Fer Sagrip, quienes al parecer pasaron un flechazo inmediato. Jorge Cañas trabaja haciendo reportajes de color para el programa Hoy y Fer Sargib es ex-participante de Reto 4 Elementos. Jorge Cañas. Foto, tomada de Instagram. Los habrían visto cerca de los controles remotos que realizan en la CDMX en las transmisiones del matutino. ¿Qué os descubrieron en el camioncito de hoy? Al parecer los vieron, cariñosos, y sus compañeros les dijeron que se cuidaran de alguna conducta inapropiada en el camioncito de hoy, y que no hubiera juegos candentes a escondidas. Aún no son pareja formal, pero se dice en medios como el canal de YouTube Express Noticias, y varios medios de comunicación, que intercambian miradas de complicidad y se platican al oído por lo que nos sorprendería que, dieran la noticia, pronto. Fer Sargib estuvo en el equipo modelos de Reto 4 Elementos. Foto, tomada de Instagram. Foto, tomada de Instagram. Foto, tomada de Instagram.